1 de mediodía, 18 minutos, entramos en la recta final del programa, pero antes, lo he estado yo anunciando desde que comenzamos, y lo prometido es deuda. Hoy yo estoy especialmente contento, siempre estoy contento del programa, por eso, pero hoy especialmente, porque tengo la oportunidad de contar en este espacio, en mi programa, con un grupo de Jerez que están dando muchísimo, muchísimo que hablar y lo que queda. Yo les sigo siempre por Facebook, y sé dónde están, dónde están, dónde van a actuar, lo que tienen, lo que no tienen, lo que van a hacer, pero hoy contamos con ello en al día. Vamos a recibir, Roberto, por favor, con un fortísimo aplauso al grupo jerezano, ¿qué quieres, Mauri? Ah, ¡SONCADES! Bueno, a ver, ¡SONCADES! Voy a empezar a hablar con Félix, Félix, buenas tardes, bienvenido del programa, tú, desde aquí mismo, presentamos a todos los componentes. Félix, cantante. Y la ministra Rafael. Rafael. Y la ministra Ale. Ale. Y Jaime. ¿A Jaime? ¿A Jaime eso es la vida de la cara? No sé de qué. ¿A la semana tanta? ¿Seguramente? Bueno, oye, se me ha ido al monitor. No sé. No he parado yo. ¿Por qué? Ah, vale. Es que a mí me gusta ver bien el monitor. No, oye, para cuando me despegue, no voy a ser competidor. Félix, bueno, yo, ¿cuánto tiempo voy a ir vosotros con el grupo? Pues mira, la verdad que no ha llevado todavía ni un año. Y la verdad que está ahí funcionando bastante bien. Bueno, por ahora, lo importante es trabajar. El trabajo no nos está faltando, la verdad. Pues eso no es importante. Yo le decía a Félix, antes de entrar en directo, oye, Félix, vosotros discos no tenéis. De momento. De momento. Pero ¿hay algo por ahí y ya a lo menos tenemos ahí un concurso en Sevilla, que fuimos de grupo, y lo llevamos a pasar a la final, y la productora está muy contenta de nosotros. Y están siempre insistiendo en que vayamos, que vayamos, porque hubo un momento que hicimos dejar de ir. Pero bueno, insistieron, insistieron, y ahí estamos. Es decir, los tres primeros le damos un disco. Perfecto. Bueno, hombre, yo creo que ese es el sueño de cualquier grupo que comienza, ¿no? O de chaval, o chico, o chica que se queda dedicado a la música, que es tener un disco. Es difícil, Félix, un poco pensar que hoy en día, con la cantidad de grupos que hay, que están saliendo, de gente joven, que además lo hacen fantásticamente bien, con lo cual, indudiblemente, se tiene que producir la competencia. Pero vosotros, en ese sentido, oye, como tú me has comentado, tenéis trabajo, lleváis poco tiempo, y no os podéis quejar. No, que ya no nos podemos quejar, no por eso, porque, si tú lo piensas, no llevamos ni un año, y desde antes de febrero, vamos a hablar después de la vida. Este es el mes único que es la puerta de enero, que es muy mala. Es para todo mundo, necesitamos un trabajito, pero vamos, que para febrero tenemos cositas, y además cositas importantes, cositas que estamos muy ilusionados por que llegue. Bueno, pues nosotros también estamos ilusionados por que tengáis trabajo, por que vaya bien la cosa, y ahora, más ilusión tenemos todavía por escucharnos. Así que, ¿con qué vamos a comenzar? Vamos a empezar con un tema que tenía un grupo, que se llama LUNAS EN LA CALLE, y vamos a cantar, ¿no? Bueno, pues claro, seguramente que sí. Vamos a cantarnos con este fantástico tema, ¿me has dicho que se llevaba? LUNAS EN LA CALLE. LUNAS EN LA CALLE, con la voz de Fénix, en el grupo SONCALETA. LUNAS EN LA CALLE, con la voz de Fénix, en el grupo SONCAL, con la voz de Fénix, en el grupo SONCAL, con la voz de Fénix, en el grupo SONCAL, con la voz de Fénix, en el grupo SONCAL, con la voz de Fénix, en el grupo SONCAL, con la voz de Fénix, en el grupo SONCAL, con la voz de Fénix, en el grupo SONCAL, con la voz de Fénix, en el grupo SONCAL, con la voz de Fénix, en el grupo SONCAL, con la voz de Fénix, en el grupo SONCAL, con la voz de Fénix, en el grupo SONCAL, con la voz de Fénix, en el grupo SONCAL, con la voz de Fénix, en el grupo SONCAL, con la voz de F De su boca al cielo, del cielo a abajo padrino La soledad sentada en un costado de su vida Y esperará porque sabe la luz y lo cambiará Lo sorprendiera Destino se ve en la puerta y en el centro cocina Fue jugando el aire de sensualidad mojada Me echó otra pared debajo de una mirada clara Me sirve una copa para calentar su sal Con casualidad y el llanto de su prensa la vida Provocó la masa de su corazón Y su lugar me cuenta que se toca la luz ¡Gracias! 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 A mí me gustan los grupos escucharlos así. Es como realmente se denota si un grupo vale o no. Y mira, aquí, que no estamos ante mucho público, aunque importante que tenemos un poquito, pero es importante. El público. Oye, yo creo que vosotros opinaréis lo mismo, ¿no? Así con poquita gente, petit comité, un poco en acústico, es como realmente se toca bien. ¿Cómo se toca con usted? Con tu gente. Pero también con tu trabajo. Más que con mucho público lo veo. Nosotros llegamos a los problemas para tocar a cualquier sitio que nos contrate. Y si vemos que hay poca gente, no es lo mismo. ¿Causa más respeto a lo mejor? A nosotros sí. Que sí. Cuando hay más gente, estamos más a gusto, vemos que la gente disfruta y disfruta a nosotros. Hombre, también es importante, Félix, la reacción del público, ¿no? Eso es. Si estáis tocando, nosotros es fantásticamente, y está el público en el que recuérdense. Nosotros hemos tocado Alemán y terminamos de cáncer y quedamos con los brazos cruzados. Pero creo que esto no va a venir. Yo, al primer final, al segundo, me voy a hacer algo. ¿Qué da miedo? ¿Qué da miedo? ¿Qué da miedo? ¿Qué da miedo? Bueno, pues Félix, a todo el grupo, muchísimas gracias por habernos venido a la jornada. Oye, que podéis venir cuando queráis, ¿eh? Yo sé que lo tenéis difícil porque estáis trabajando, sois mucha gente y tal, para ponerlo de acuerdo, pero que esta puerta la tenéis abierta para lo que queráis. De hecho, a mi amigo, gloria bendita. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, pues Félix, ¿con qué nos despedimos? Un poquito de polvilería, ¿no? Hombre. ¿Usted tiene que tener un problema para polvilería? Hombre, de Jerez quiere que sea así. Por lo dicho, que te haré mucha suerte, me gustaría que la próxima vez que nos viésemos, así también digo que no pase mucho tiempo, que se haga sentado aquí el disco, ¿no? Perfecto. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Que esto está grabado, hombre. Y yo te escucho. ¿Eh? Muchas gracias, Félix. Muchas gracias. Y, bueno, que nos despedimos. Recuerden que volvemos el próximo lunes a partir de las 12 de la mañana. Saben que tienen una nueva cita con este espacio al día. Sean felices. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Nos quedamos con Son Calé. Aplausos. 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 Tuvías tenido ropa. Aplausos. Y ahora que tiene un vestido, jame y jame tuve Y ahora que tiene un vestido, jame y jame tuve Que enamoraste, abre tu corazón, que acaríciame, quiero escuchar tu voz Que levame en tu sala, que hice en la madrugada, cargando la silueta de tus pies Que me acercan y acanelan, que me sable tu boca, que me anterrizan otra vez Que eres la primavera, que mi alma llena, que me besan otra vez No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que solitario, gitanito, buen hombre Mira que solitario, gitanito, fijo No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que solitario, gitanito, buen hombre Mira qué solitario y cariño que es mío Limpiado al agua del río Como la estrella de la mañana Limpiado al cariño mío Y el manateado en tu cuente clave Y como el agua 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 Y como el agua, me queda de monte, y así que no hay que ir, hay de día y de noche, y hay como el agua, y hay como el agua, y hay como el agua. Y como el agua, y hay como el agua, y hay como el agua, y hay como el agua. De ti deseo, de todo tu calor, a ti mi cuerpo si lo quieres, fuego la sangre, ay no corre a los dos. Y como el agua, y como el agua, y hay como el agua. Y como el agua, y hay como el agua, y hay como el agua, y hay como el agua. ¿Dale? ¿O cómo no te cae?